Primero reconozco y le agradezco a la Secretaria Carmen Guerrero, a la representante Piti Gándara y a todos y cada uno de ustedes que son testigos hoy de este evento. Esperamos que esto va a permitir que padres, que madres se involucren, que la escuela tenga actividades todos los semestres, por lo menos dos veces en el año, que involucren a toda la escuela, por lo menos una vez por semestre, que cada niño tenga 10 horas de contacto verde, que esto se convierta en una experiencia. Yo estoy seguro que estos niños que están aquí, que algunos me dijeron que vinieron por primera vez hoy a un bosque. Después de lo que aprendieron aquí hoy, cuando ellos sean ingenieros, sean abogados, sean maestros, sean arquitectos, van a llevarse la experiencia del contacto verde de aquí a la hora de decidir si el bosque se va, no se va, se queda, no se queda. O sea, todo eso son experiencias de aprendizaje que el niño y que los adultos, cuando somos adultos, nos acordamos de lo que aprendimos sobre estos temas. Usted hablar con ellos ahí, evidenció que la experiencia que tuvieron hoy, cada uno de ellos, fue suficiente todo lo que me dijeron, todo lo que me hablaron. Y mientras hablaba la representante, me acordé de una niña que me dijo, le pregunté qué fue lo que más te impactó del bosque, y me habló de los sonidos. Los sonidos. Muchos sonidos distintos, pájaros cantando, viento, todo eso. Y cada uno de ellos, de los que hablaron conmigo unos minutos, me hablaron, y me evidenciaron de la importancia del contacto verde.